¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a los Juegos de Donnie Levan! ¡Ay, caramba! ¡Cats! ¡Cats! ¡Crasse Arena Turbo Stars! Bueno, 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 has destruido a Serpiente, que era mi mejor luchador para el campeonato. ¡Oh! ¡Es el señor Macavity, un jefe de crimen local! Podría castigarte, en cambio te estoy convirtiendo en mi nuevo luchador. ¡Ah! ¡Gana el campeonato Cats para mí o te destruiré! ¡Mejejeje! Es el malvado este, ¿eh? Bienvenido a las grandes ligas, aquí tienes tu pase para las eliminatorias. ¡Ah! Levan y Dani, perdón por haberte metido en todo esto, pero tienes acceso al campeonato Cats. ¡Uh! Campeonato. ¡Entramos en el campeonato, chicos! Aquí competirás contra los... ¡Bien! Luchadores de todo el mundo. Atención porque ahora ya luchamos contra gatos de verdad. O sea, gatos de verdad no, jugadores de verdad, quiero decir. Vamos a ver qué tal nos va, con la máquina que tenemos, ¿eh? Yo creo que nos van a dejar secos enseguida, pero a ver, a ver, va. ¡Venga! ¡Venga, venga, que ya casi está! ¡Ya lo tenemos hecho! ¡Uno ha fundido! ¡Seguimos! ¡Atención! ¡Lo estamos ganando! ¡A este también le hemos ganado, tío! ¡Qué fácil! ¡A este le hemos ganado! ¡A este le hemos ganado! ¡Aquí está! ¡Te cuento! ¡Has ganado tres combates! ¡Has sido ascendido instantáneamente a la siguiente etapa! ¡Toma ya! ¡Hemos ascendido ya nada más empezar! ¡Toma ya, mira! ¡Felicidades por tu primera victoria! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Come on! ¡Yeah! ¡Está haciendo así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, gato! ¡A ver cómo lo haces, Evan! ¡Cómo haces! ¡Hemos ascendido al nivel! ¡Vale! ¡Pues ya está! ¡Qué fácil ha sido, ¿no? Atención, porque esto es ya más complicado ¿Cuál elegimos de sticker? ¡Esto! Los stickers sirven para adornar la máquina que hagamos Y esto, una supercaja que hemos ganado ¿Qué te parece? 25% en furtivo Esto es un cohete que da un poco de vida, ¿vale? Otra máquina Motosierra Marijón Clásico ¡Toma ya! Estas piezas las podemos usar para hacer más máquinas ¡Mira! ¡Llaves inglesas! ¡Vamos a llevárselas a Stevie! ¡Gracias, chaval! A cambio yo te doy unas cuantas Y si tienes más Me vendrán de perlas ¿Qué dices? Caja de Stevie número 1 ¡Aaah! Vale O sea, nos han dado esto Y Stevie nos da Una caja que Podemos elegir una o dos ¿Qué elegimos? Esta, esta ¿Taladro o motosierra? Yo pillaría a taladro, ¿eh? Yo pillaría a taladro, ¿eh? Va, taladro, venga A la siguiente la elige, Dani, ¿eh? Venga, va A ver, chicos Preparados por el combate El campeonato va a estar complicado, ¿eh? Vamos allá Aquí está la cosa más complicada, ¿eh? Ya veréis cómo nos... ¡Hala, le hemos ganado! Bueno, mira Primero lo hemos ganado Primero lo hemos ganado, ¿eh? ¡Qué padre! Son esta gente, tío Uy, uy, uy Toma ya ¡Qué golpe le hemos dado, chaval! Mira Está casi murido Atención, atención Porque Claro, es que todavía no habéis visto aquí Cuando se... Si... Si ninguno de los dos puede ganar Se abren las compuertas estas Y salen dos sierras grandes ¿Sabes? ¡Ah! ¡Oh, no! Ahí va Ahora veréis, ahora veréis lo que pasa Al primero que le dé la sierra a Pringa A este creo que va a ser Yo creo que le da primero a él ¡Bien! Hemos ganado ¡Hala! ¿Y este? A este le vamos a... ¡El Pringao! Le hemos ganado Qué máquina más patata he hecho, ¿no? Atención, peligro, ¿eh? No, peligro Nah, también ganamos, tío Ya iba a salir la sierra, ya, ¿eh? ¡Bien! ¿Pero qué patata de máquina ha hecho ese, tío? ¡Bien! Toma ya, chaval ¡Lasca! No nos llega a dar la sierra, ¿eh? ¡La sierra! ¡Bien, chaval! ¡Madre mía! Hemos ganado nueve combates Hemos sido ascendidos instantáneamente A la siguiente etapa ¡Toma ya, chaval! Pasamos otra vez ¿Qué te parece? Has hecho un excelente trabajo Los rumores acerca de ti Comienzan a propagarse Bueno, aquí Dani y Llevan Se podrían estar media hora Mirando al gato este Y riéndose todo el rato Tampoco es tan gracioso, ¿no? Tío, es tan gracioso No me voy a ver tan... Es gracioso, es gracioso Bueno, hemos ascendido A la liga número tres, ¿eh? Estamos en la liga número tres, ya, ¿eh, amigos? Hemos desbloqueado piezas más potentes Toma ya ¿Qué pintura os gusta más? Esta, esta, esta ¿El hueso o el pincel? El pincel El hueso ¿El hueso o el pincel? Yo quiero el pincel para azul ¿Y tú? Azul Vale, va, venga Azul, ¡bien! ¡Caja legendaria, chaval! ¡Yi-hau! Caja de potencia, no sé qué Bueno, nos hemos llevado un montón de cosas, ¿eh, amigos? A ver, ¿qué pasa ahora? 134 Ya que el AS nos ha invitado a su guarida ¡Apuesta! Hola, Evan y Dani ¿Te gustaría hacer una apuesta? Este es el próximo combate ¿Quién te parece que va a ganar? Elige a uno de los contrincantes y haz tu apuesta Las piezas que apuestas obtendrán super bonificaciones y ganas ¡Pruébalo! ¡Atención! Este tiene 16 De ataque Y 95 de vida Y este tiene 12 de ataque y 100 de vida ¡Este es mejor! Este ¿Tú crees? Sí, miro Papá Este Apostamos por este, va Venga Vamos a apostar una rueda Venga Vamos a apostar una rueda de estas Esta ruedecita, va Así no perdemos mucho, ¿vale? Sí Pues dentro de dos minutos es el combate Así que mientras tanto vamos a editar nuestra máquina Luego veremos si hemos acertado o no, ¿eh? Ah, podemos editar varios Tenemos tres espacios para máquinas, ¿ves? Entonces, esta máquina ya la tenemos Pues aquí podemos hacer otra máquina nueva Vamos a pillar la roca Y le vamos a poner... Podríamos poner un aguijón de estos ¡Sí! 26 Podríamos poner este Y el lanzamisil es este que tiene 5 de energía ¿Qué te parece? A mí me gustan las ruedas Ahora las ruedas Y ahora las ruedas Yo quiero estas Estas, es que solo tenemos una Tenemos que poner las dos iguales Porque si le ponemos la rueda de detrás grande Y la de delante pequeña La máquina estará así Y los misiles, los cohetes los tiran así para abajo Entonces no le daremos Así que tiene que estar así para que vayan ¿Vale? Vale ¿La probamos? Sí Vamos a probarla, venga El combate rápido la probamos ¡Ostras! ¡Buah! A ver Se ha dado la vuelta Toma ya ¡Hemos ganado! ¡Toma! A Bigotudo le hemos ganado ¡Toma! Le hemos ganado al gatuno Bigotudo Le hemos ganado, ¿eh? Vamos a hacer otro Venga Vamos a hacer otro combate Atención Este se nos ha tirado encima, pero ¡Toma! ¡Atención! Que hemos ganado otra vez, ¿eh? ¡Atención! Vamos a ver cómo habíamos quedado, ¿eh? La apuesta que hemos hecho Nosotros hemos apostado por la nave que está Por la máquina que está brillando Esta de aquí, ¿vale? Atención A ver, a ver Está haciendo un pingao esto Atención Atención Creo que vamos a ganar ¡Piasca! ¡Toma ya! ¡Hemos ganado la apuesta! Y entonces Le ponen una bonificación de Más dos Le ponen más vida A la ruedita que hemos usado ¿Qué te parece? Hemos ganado la apuesta, chaval ¿Has visto qué ojo hemos tenido? No sabía Hemos tenido un ojo importante 14-26 Esta gana Ellos creen que va a ganar esa Porque tiene más ataque Pero va a ganar la otra Porque tiene un elevador Y ya verás como no Bueno Vamos a apostar Pues la otra rueda ¿No? Otra rueda Es una apuesta un poco floja Pero como estamos probando ¿No? Dani Yevan dice que va a ganar Esta La quebrilla Y yo digo que va a ganar la otra Pero bueno Hemos apostado por la quebrilla Lo veremos en dos minutos Mientras tanto Cómate rápido Venga Vamos allá ¡Estamos ganando! ¡Ah! ¡Date la vuelta! ¡Bien! Menos mal que se ha dado la vuelta Porque si no pringamos Evan y Dani contra Hungry Pot Yo creo que ganamos Le ganamos Han pringado Pero rápidamente Tenemos unas Tenemos unas armas muy potentes Toma ya Hemos ganado una Hemos ganado una coronita En una caja Eso es que va a dar Una pieza un poco más especial ¡Atención! Evan y Dani Dicen que gana La que está brillando Yo digo que vamos a pringar Porque va a ganar la otra Ya veréis Vamos a mirar el combate ¡Atención! Porque este va a ser El último combate del día Vamos a ver Atención ¡Venga! ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Pringada total! Chicos ¿Habéis visto? La experiencia La experiencia decía Que había que apostar Por la otra Habéis pringado Los dos Bueno, no pasa nada A veces se gana Y a veces se pierde Vamos a hacer Vamos a hacer El último combate Rápido Gordita Evan y Dani Contra Gordita Atención ¡Gordita! ¡Gordita! Gordita, gordita Gordita nos iba a ganar Pero ha pringado Lo siento Gordita Has pringado Bueno, pues hemos ganado A Gordita Para finalizar Vamos a hacer Un campeonato A ver hasta dónde llegamos Aquí va a ser la cosa difícil Y ya está Atención Combate Allá vamos ¡Vamos! ¡Nos estamos ganando! Sí, espérate que no ha acabado ¿Eh? Hemos ganado Sí De momento hemos ganado Atención ¡Oh, oh, oh! Pero qué fácil es esto No puede ser ¡Uy, uy, uy! Ahora sí que vamos a pringar Amigos ¡Oh! Hemos pringado La sierra nos ha machacado Mira el elevador Ah, es el elevador mal puesto Si no, no nos toca ¡Hemos ganado! ¡Atención! 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 ¡No! ¡Sí! Hemos ganado ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué potencia! Madre mía Este tenía potencia ¡L'invincibile! ¡L'invincibile! A ver ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía ¡No! ¡No vamos a ganar! No, no podemos contra él No podemos contra él Mira, mira, mira ¡Uy! Madre mía A ver cuántas hemos ganado Hemos ganado ocho No está mal, ¿eh? No está mal Nos colocamos en tercer lugar, ¿eh? Mira, estamos terceros en la liga número tres Mira cuántas ligas hay, ¿eh? Fíjate cuántas ligas hay Hay un montón de ligas Tenemos que llegar al final ¡Wow! Estamos en las piezas de madera Luego son piezas de metal Luego piezas militares Y luego piezas doradas Y finalmente piezas de grafito ¡Hasta llegar a la victoria final! Nos falta un montonazo Pero seguiremos Seguiremos jugando a catch Pero eso será en el próximo vídeo ¿Sí? En un próximo vídeo Porque este se acaba ya, ¿no? ¡Sí! ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta la próxima vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós, amiguitos!